Este sábado se realizó la primera jornada extraordinaria de estudios del corazón del año en el Centro Nacional de Cardiología ubicado en el Hospital Manolo Morales, con el objetivo de agilizar la atención y la entrega de los medicamentos a los pacientes que acuden para sanar sus problemas de salud. Ha sido rápido ahora, yo me quedé asustada porque ha sido rápido, el 23 me tocó cita ahí en el laboratorio y hoy 25 aquí. El lunes voy allá a la otra consulta general. Ella sentía muchos dolores al realizar tareas domésticas, entonces debido a la repetición de dolores se vio la necesidad de asistirla a un médico y el médico del puesto de barrio transmitirla aquí al hospital para que le realizaran el examen. De hecho es un examen bastante costoso. En esta ocasión fueron más de 50 pacientes a los que se practicaron electrocardiogramas, ecocardiogramas y holter del ritmo. Sin costo alguno, estudios de alto costo en clínicas privadas. Todos con el objetivo de diagnosticar enfermedades cardiovasculares frecuentes, que son las que más acuden a nuestro centro y que provienen de todas las regiones del país, como la hipertensión arterial, la cardiopatía isquémica, la insuficiencia cardíaca, los trastornos del ritmo, como las arritmias, que son las que producen palpitaciones, desmayos, pueden provocar dolor en el pecho, y los trastornos en la conducción, que son aquellos pacientes que podrían o no recibir tratamiento con marcapaso. Cabe mencionar que durante el año 2019 se realizaron 11 jornadas cardiológicas en dicha unidad médica y se atendieron a más de 600 pacientes. Cobertura que para este 2020 se espera e incremente ante el aumento de pacientes con problemas del corazón. Celia Méndez Romero, TV Noticias.